Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de lunes, iniciando la semana bien informados. Vemos en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 39, ya sobre la península de Yucatán, pero la masa de aire frío asociada estará generando estas bajas temperaturas en gran parte del país. Vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en donde tenemos un evento de norte, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora que pueden provocar alto oleaje. Pero, ¿qué tenemos aquí en el estado de Jalisco y por supuesto en la ciudad de Guadalajara? Al momento, 13 grados con un cielo despejado, ya más tarde se eleva hasta los 31. Al anochecer desciende a los 22 con algo de nubosidad parcial, libre de lluvia, así continúa los próximos días, martes, miércoles y jueves, temperaturas mínimas de 13 y 14, las máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Las 6 con 44 minutos. Muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo para que prepares tu semana. ¿Cómo nos espera? Tiempo seco y caluroso debido a un anticiclón que cubre casi toda la República Mexicana, pero tenemos el sistema frontal número 39, pasó y ya se encuentra sobre la península de Yucatán, impulsado por una masa aérea polar. Sí, se esperan aún temperaturas frías al amanecer, calurosas como ya te comento por la tarde y un evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde las rachas de viento son de 60 a 70 kilómetros por hora. Se puede esperar también alto oleaje. ¿Qué tenemos aquí en el estado de Jalisco y por supuesto en la ciudad de Guadalajara? Al momento, una temperatura de 13 grados con un cielo despejado. Ya más tarde, la presencia de algo de nubosidad, pero libre de lluvia. Temperatura máxima de 31. Al anochecer desciende a los 22 y ¿qué tenemos en el estado? Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. También temperaturas calurosas llegan esta tarde entre los 29 y los 30, amaneciendo día a mañana con 9 y 12. Algo de nubosidad parcial, pero libre de lluvia. Aquí en la Perla Tapatía, los próximos tres días también tenemos temperaturas mínimas oscilando entre los 12 y los 13, las máximas de 31 y 32. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con una temperatura bastante agradable, 18 grados. Al momento, ya más tarde, sube hasta los 28. Al anochecer, desciende a los 23. Y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, en el bello puerto de Vallarta, vemos temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 28 y 29. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana. ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias con toda la información de las calles. Para que no se les haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze, una de las vialidades que nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Son 101 puntos y meca partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose calidad del aire mala. Loma dorada de la que paque Mirabaya, las águilas y el centro. Calidad del aire regular. La única que se salva, Rodolfo, es la de Vallarta, con 42. Así es, malo. Gracias, Susi. Gracias, buen día. Buenos días, vamos. Segundo tiempo de los dos. Gracias, niño. Muy buenos días. Me encanta saludarlos en este inicio de semana para que la preparen. ¿Cómo nos espera en cuestiones del tiempo? Vemos en imagen de satélite el sistema frontal número 39. Se encuentra ya sobre la península de Yucatán. Impulsado por una masa de aire polar, estará generando bajas temperaturas matutinas casi en todo el país. Ya por la tarde se elevan bastante, siendo muy, muy calurosas debido a un anticiclón que además despeja los cielos, a excepción del occidente, centro y noreste de la república. Algunos nublados parciales debido a esta humedad que ingresa desde el Pacífico. Pero ¿qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 14 grados. Más tarde se eleva hasta los 31. Mucho, mucho calor se siente en todo el estado para que se hidraten bien y recuerden evitar exponerse más de 20 minutos a los rayos del sol, usando, sí, también un buen bloqueador solar. Tenemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que llegan a los 30. Amanecen apenas con 9 y 11 el día de mañana, como aquí en la Perla Tapatía. Bajas temperaturas matutinas en el centro de la ciudad. Estaremos amaneciendo con 12 y 13, pero recuerda, la periferia son 3 grados menos, así que si sales a tempranas horas del día, abrígate muy bien. Ya por las tardes sube hasta los 32, martes, miércoles y jueves. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 19 grados. Más tarde se eleva a los 28, continuando el cielo despejado. Al anochecer desciende a los 23 y los tres próximos días. Vemos martes, miércoles y jueves temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos en este inicio de semana para que la preparen como nos espera. Vemos en imagen de satélite el sistema frontal número 39 ya sobre la península de Yucatán. Impulsado de una masa aire polar genera estas bajas temperaturas matutinas. Pero, ¿qué crees? Muy caluroso el ambiente nos espera esta semana debido a un anticiclón que cubre gran parte de la República Mexicana. Así que hay que mantenernos bien hidratados. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la Perla Tapatía? Al momento una temperatura ya de 17 grados con un cielo despejado. Más tarde sube hasta los 31. Al anochecer desciende a los 22. Y en gran parte del estado tenemos estas condiciones. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas mínimas que oscilan entre los 9 y los 11, las máximas de 30 y 31. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad. Estarán oscilando entre los 12 y los 14, las máximas de 31 y 32. Hay más información, te mando un beso bien grande. Pero recuerda, sí, recuerda mantenerte bien hidratado y usar un buen bloqueador solar. ¡Gloradito, tatemado o cómo! ¡Buen provecho! ¡Buenos días! A ver, niño, los martes se va de cacería. Eh, yo creo que los guaguá huyen, ¿no? ¿13 en la qué? ¿Qué colonia? ¿Por qué? Porque yo no tengo esperanza. Para hacer la advertencia a las mascotas, ¿no? No, pero sí saben más hacer un parrítico. Hay que preguntarle, ¿no? Hay que preguntarle, ¿no? Los dos en mañana, si vamos a los vecinos de la mañana. ¡Hasta luego! ¿Cómo son? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo. Y vemos en la imagen de satélite cómo nos espera esta semana. Pasa el sistema frontal número 39. Se encuentra ya sobre la península de Yucatán, bajando las temperaturas matutinas. Pero ya por la tarde, ambiente seco y caluroso debido a un anticiclón. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento, una temperatura de 25 grados. Ya más tarde, se eleva hasta los 31. Al anochecer, desciende a los 22. Y en el resto del estado, también estas condiciones. Cielos despejados, temperaturas calurosas para Colotlán, los saltos de Ciudad Guzmán, entre los 27 y los 28. Mínimas entre los 8 y los 10. Aquí en la Perla Tapatía, las temperaturas mínimas de 13 y 14. Las máximas de 31 y 32. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!